Cuando la luna miré Ahí salí a perseguir la vida Por un camino raro Donde el niño no estaba más Quiero volver a sentir En mi sangre el amor caliente Y que en los pliegues de mi mano Mi destino termine en ti Cuando hay miedo la fe se paga No hay caminos cuando no hay sueños Aunque a veces perdí el rumbo Salí a encontrarlo de nuevo Porque es fácil quedarse atrás Si pudiera elegir el día Si pudiera elegir el tiempo Si pudiera elegir la vida La empezaría de viejo Para verte niña al final Quiero volver a sentir En mi sangre el amor caliente Y que en los pliegues de mi mano Mi destino termina en ti En mi sangre el amor caliente Y que en los pliegues de mi mano Si pudiera elegir el amor caliente Y que en los pliegues de mi mano